No se me ha ocurrido una idea de jorobandia que venirme aquí a recadar a esta Llegar Unos videos Uy no hay estos pinchos Y he tenido que callarme para pensar como saltar aquí Puzzles con láser, maravilloso No, no, no No Oh tío, que putada Ya no me acuerdo porque tengo una memoria de mierda Que bien me he perdido Oh yes, todo ha merecido la pena It was at this moment he knew, he fucked up Buah, vale por lo menos Ahora tenemos mapa Mi problema es que se me da random Lo que significa que se me da mal, obviamente Por aquí hemos sido a la derecha, no Claro que si, claro, claro, como no Y momentos antes Que eso Super divertido Ah, y no quería Uy, estoy gastando mierda para nada Pensaba que me tenía que curar Joder Venga ya tío Bueno, pues nada Pues se me ha perdido aquí todas las cosas Con los láser de las pelotas No sé cómo pasa Ni puta idea No, coño Para el otro lado Soy muy tonto También te lo digo Soy realmente estúpido Bueno Ahora tenemos que Es que Es que Es que si quiero volver Tengo que pasar por aquí también ¿Sabéis? Oh, el último Me cago en tu prima Otra vez Otra vez ¿En serio? Aquí el golpe de ciclón Que no uso nunca Es una mierda Diréis No es una mierda Didacote Eres gilipollas Igual tenéis razón Morí Otra vez Era de esperar Dicho que acabo de hablar con Con Velo Y me ha dicho No mueras mucho por favor Bueno, pues morimos aquí otra vez Sin problema Una y otra vez En el mismo sitio Pues igual se hace un poco cansino Eh Pichito Bien Bien ¿Qué he hecho? Primero que me paro Y segundo que me voy a tomar por culo Claramente Quiero un mapa Eh, una amiga Pero... Pero que... ¿Qué pasa a ti? ¿Y tú eres de verdad o no? Vale Si... Bienvenidos o no Estas mierdas Siempre me cuestan Una barbaridad Porque así soy yo Sigo caminando aquí Si... ¡A saco! Y me he caído Obviamente Vale, vamos a volver allí Si... No Vale Creo que acabamos de perder 765 A lo tonto Vale, vamos a intentar una cosa que... Me enseñó mi amiga Belu Bye, have a great time Gracias Belu Pasos para tomarte Paso 1 Hazte Paso 2 Date cuenta de que el té está extremadamente caliente Paso 3 Deja que el té se enfríe Paso 4 Olvida que hiciste té Si te encuentras el té helado ya Después de horas No he estado aquí, ¿verdad? No sé cómo lo estoy pisando pinchos Lo voy a curar Bueno No pasa nada No, 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 no Nooo Quería tirarme para curarme abajo Abajo de los pocos sitios en los que me siento seguro para curarme No, 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 no Madre mía La de montona Desde zonas nuevas Mil y una recompensas Que nos debe nuestro amigo El de los... Gusanitos Eh, por ahí se puede bajar luego ¿Veis? Osea, viene a por mi en cuanto... Pagar para abrir una cuenta ¿Puedo guardar aquí mi dinero? Qué guapo tío Un banco Joder macho Qué bien pensaste este puto juego Ay Venga ya Ahora, ahora no me saldrá jamás Te vas a dejar un rey No me saldrá jamás No me saldrá jamás No me saldrá jamás No me saldrá jamás aquí de alguna manera pero que llevo haciendo así ir para atrás estoy rascando y no uno puede rascarse y jugar a la vez joder, eso está hecho mal hace espero no morir pero si yo no sé entender por qué quiero dar toda esta vuelta sigo sin pillarlo hola era esto nada más joder, me ha vuelto a preguntar Windows porque soy idiota fuera, fuera o qué o no espérate, vamos a mirar el mapa primero antes de matarme siete veces las desafiamos oh 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 Buah, tío Buah Pero no era un huevo Estoy a tomar por culo Pero me ha encantado Buah 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 Buah